En México, el equivalente a esta agencia danesa de medicina alternativa sería la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Yo una servidora en varias ocasiones aquí en este espacio le he denunciado que esta área de la Secretaría de Salud lleva 20 años siendo un área de simulación, señor presidente. Preguntarle cómo será que a fines de este año en México se podrá tener un sistema de salud similar al de Dinamarca si en lo que va de la presente administración no se han implementado políticas públicas que rescaten, preserven, promuevan todas estas prácticas ancestrales, señor presidente. Aquí mismo lo hemos visto para este año, no hay presupuesto que garantice un sueldo digno para las parteras tradicionales adscritas a las clínicas del INBienestar. ¿Cómo es que podremos lograr esto, señor presidente? Pues lo estamos logrando, se está avanzando y ese es nuestro compromiso. Antes no les importaba la salud del pueblo a los que gobernaban en todo el periodo neoliberal, dejaron en el suelo el servicio de salud pública. Lo estamos levantando y pues se están equipando centros de salud, hospitales, ya se terminó de resolver el problema del abasto de medicamentos que era un problema serio porque era parte de una gran corrupción que imperó durante mucho tiempo. se robaban el dinero de las medicinas, entonces eso ya se está atendiendo.